Tomas y caballeros, Elemental es un rotundo fracaso, de eso no tengan la menor duda. Sin embargo, esta película finalmente ha superado a Woke Lightyear en taquilla. No es ninguna broma, atentos. Nosotros podemos ver lo siguiente, que básicamente Elemental ha conseguido 253 millones de dólares en la taquilla global. Esta cifra parece mucho, pero yo siempre soy insistente con esto. No lo es tanto. No es una taquilla tan fuerte, no es una taquilla tan poderosa, al contrario, es una taquilla mediocre, sobre todo considerando que esta película tuvo un costo de producción de 200 millones de dólares y necesita por lo menos 500 para no perder dinero. Ni siquiera para ser un éxito, sino para no perder dinero. Esa es la situación de Elemental, chicos, y por eso es que yo mismo se los digo, es extremadamente complejo que esta película pueda alcanzar el punto de equilibrio y sea rentable. Entonces, damas y caballeros, al final del día esta película aún así está resistiendo un poquito, no le está yendo tan mal como pensábamos que le iba a ir, pero sí le está yendo mal. Ojo, le está yendo muy muy mal y va a ser uno de los mayores fracasos del año. De momento la película está perdiendo más dinero que Crackens vs. Sirenas. Mucho más dinero, sobre todo por el costo de producción de Elemental. Sin embargo, ahora, es importante aclarar que, miren, este fin de semana pasado cayó tan solo un 17%. No está mal, está resistiendo ligeramente, está aguantando poquito a poquito, poquito a poquito. Sigue aguantando y se niega a morir. Y bueno, Wolf Liger en su momento ganó 218 millones de dólares. Esta basura progre de Disney y Pixar fue un claro fracaso en taquilla. A ver, esta película creo que perdió casi 200 millones de dólares el año pasado. 200 millones. Imagínense nada más de lo que estamos hablando del desastre de Lightyear. Bueno, Elemental yo creo que va a perder unos 150 aproximadamente. A ver, quizás si sigue recaudando un poquito más, puede ser que baje la cifra como a 100. Bueno, vamos a suponer que Elemental pierde 100 millones de dólares a finales de año. Y bueno, es grave, claro, pero es un poquito menos de lo que esperaban. Yo creo que a esas alturas Disney y Pixar lo que va buscando es que la película pierda lo menos posible. Ahora, lamentablemente Elemental nos demuestra que la marca Pixar está por los suelos. La marca Pixar está derrumbada, está colapsada. Disney y Pixar ya no es garantía de éxito. Esto se ha terminado. Disney y Pixar hoy podría estar en una condición y en una situación similar, ligeramente mejor quizás a la de DreamWorks. DreamWorks tristemente no es garantía de éxito tampoco. Muchos dicen, no, ¿por qué no DreamWorks hace las películas de Nintendo? Porque DreamWorks no es garantía de éxito. Porque DreamWorks a veces fracasa y fracasa mucho. Entonces, a ver, el gato con botas, recordémoslo. El gato con botas comenzó muy mal. El gato con botas comenzó con 12 millones de dólares. Comenzó peor que Elemental. El inicio del gato con botas fue peor que el de Elemental, imagínense. Y bueno, fue resistiendo, fue aguantando y al final hizo 484 millones de dólares. Si Elemental igualara la cifra del gato con botas, tampoco sería rentable. Pero bueno, ya sería por muy poquito. Honestamente ya estaría muy cerca la rentabilidad. Pero sí chicos, el punto es que el gato con botas terminó siendo un éxito gracias al boca a boca. Gracias a que las personas seguían yendo a las salas de cine y además a que no había tanta competencia. Recordemos que el gato con botas tuvo la fortuna de que tan solo compitió contra Megan y Avatar. Sí, Avatar es una película, a ver, creo que es la tercer película más taquillera de la historia la que salió el año pasado. Pero pues al final del día fue la única película contra la que compitió el gato con botas además de Megan. Esto le permitió al gato con botas hacer una gran taquilla durante muchas semanas, acumular mucho éxito y poder recordar más y más y más y más y más y más y lograr ser súper rentable ya que el gato con botas tuvo un costo de producción de 90 millones de dólares. Es decir, el gato con botas costó la mitad de Elemental, incluso menos de la mitad. Por lo tanto, sí, el gato con botas es un rotundo éxito. Ahora, ¿Elemental podría repetir el escenario del gato con botas? No es imposible, ¿va? No es imposible, pero la tiene más difícil. Recordemos que la competencia de Elemental es brutal. Que se viene Misión Imposible, que se viene Oppenheimer, que se viene Barbie, que se vienen las tortugas ninja. No es el mismo escenario del gato con botas que no había competidor. Por lo tanto, es altamente probable que Elemental se empiece a hundir a partir de las próximas semanas y que termine siendo unos 300 millones, 320 millones de dólares en la taquilla global. Eso sería insuficiente. O sea, con esa cantidad de dinero no le alcance Elemental para ser rentable. Ni de broma, estaría lejísimos. Sería una pérdida de por lo menos unos 90 millones de dólares. Por lo tanto, sí, la situación para Disney Pixar con Elemental sigue siendo de fracaso y difícilmente ese escenario va a cambiar. Ahora, damas y caballeros, a ver, es bastante irónico porque la empresa o el estudio más bien de animación que sí es garantía de éxito es Illumination. Y nosotros lo vemos sobre todo en el primer fin de semana. En el primer fin de semana, miren nada más Super Mario Bros, 146 millones de dólares. Y a ver, hay personas que dicen, no, pero es Mario Bros, bla, 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 ok. Minions, nace un villano el año pasado. Primer fin de semana, vamos a verlo, chicos. Minions nace un villano, tuvo 107 millones de dólares. Esto es un comienzo fuerte. Estos eran los comienzos, los inicios que solía tener Disney Pixar en la era prepandemia. Pero ahora ya no es así. Ahora Disney Pixar te comienza con 20 millones. A ver, Lightyear no comenzó tan mal. Lightyear comenzó con 50 millones. O sea, no era un inicio malo. Era un inicio decente. Era un inicio digno. Pero bueno, lamentablemente para Disney Pixar la situación sigue siendo mala. Y ahora hay una cosa interesante. Creo que ha superado The Flash, eh. Imagínense. Uy, no, no, no. Todavía no, pero lo va a hacer. Miren, The Flash, 262 millones de dólares. Va a ser superada por Elemental. Va a ser superada ya la próxima semana, chicos. Se acabó el imperio de The Flash. ¿Qué imperios? Esta película es un fracaso. Pero bueno, el punto es que The Flash finalmente será superada por Elemental. Elemental terminará ganándole. Y a ver, ambas películas son un fracaso. ¿Va? Esto es duelo de perdedores. No crean aquí que es una super competencia épica entre dos películas que están ganando millones. No. Este es un duelo de perdedores. Punto. La pregunta es quién va a perder menos. A estas alturas ya es probable que sea Elemental el que pierda menos dinero. ¿Va? Pero aún así va a perder mucho. Esto significaría que quizás The Flash sea el segundo mayor fracaso de este año. Elemental, el tercer mayor fracaso del año. E Indiana Jones, el primer mayor fracaso del año. Yo creo que más o menos así estará la situación. Yo creo que Indiana Jones será el fracaso del año. Porque a ver, Rápidos y Furiosos necesitaba casi 900, pero hizo 700. Entonces, perdió. Yo sé que muchos de ustedes pueden creer que en realidad Rápidos y Furiosos perdió 200 millones. Porque hubo una diferencia de 200, pero no. En realidad es la mitad, recordémoslo. Entonces, perdió 100 aproximadamente. Es lo que habría perdido Rápidos y Furiosos. 100 millones de dólares. Yo creo que Elemental, ahí va a estar. Entre Elemental y Rápidos y Furiosos va a estar el tercer lugar en fracaso. Increíble, ¿no? Como Rápidos y Furiosos haciendo 700 millones de dólares fue un fracaso. Pero sí, eso es lo que ocurre cuando tú inviertes muchísimo dinero en una película que difícilmente podrá recuperar inversión. Algo muy similar de lo de La Cienita. Entonces, estas películas terminan fracasando debido a ese motivo. A que los estudios invirtieron 200, 300 millones en películas que, primero, estaban en una época en la cual había una competencia voraz. Segundo, eran películas la gran mayoría honestamente mediocres. No valían la pena irlas a ver a las salas de cine. Y tercero, pues bueno, a ver. La época y la era del cine está bastante crítica. Sin embargo, no tan crítica como muchos piensan. Y el ejemplo, les repito, es Super Mario Bros. La película que logró recaudar 1.344 millones de dólares. Casi 1.350. Ya veremos cómo termina todo esto, chicos. Elemental, yo creo que va a llegar a 300, 320 millones aproximadamente. Yo creo que por ahí va a estar. Les repito una vez más, el problema de Elemental es que viene más competencia. Por eso es que yo tengo mis dudas y mis reservas con decir que va a tener un escenario similar al Gato con Botas y se va a terminar recuperando. Lo veo un poquito complicado. No imposible, ojo. No imposible. Pero sí complicado. Muy complicado. Ahora, el Gato con Botas. Con la cifra de Elemental, el Gato con Botas ya sería rentable. Con estos 253 millones de dólares, con el costo de producción del Gato con Botas, la película ya sería rentable. Lamentablemente, pues ya ven cómo Disney y Pixar gastan mucho dinero. O sea, si ellos fueran más eficientes y hubieran invertido 90 millones de dólares en Elemental, estarían celebrando en este momento que la película finalmente alcanzó el punto de equilibrio y es un éxito. No lo consiguieron. Lamentable para The Walt Disney Company. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este vidazo y nos vemos en la próxima.